La compañía, como sabéis, se fundó en el año 2004, en 2008 entró el primer Business Angel, en 2010 salimos al MAP y luego hemos hecho toda una serie de procesos en los cuales, pues bueno, al principio hicimos toda una operación un poco ordenada de, digamos, de acabar los desarrollos de más de los productos, luego se hizo todo un plan de internacionalización, luego se captó un directivo con mucha experiencia en Business Development que nos ayudó a desarrollar nuestra cartera de clientes actual y ahora mismo Abbiotics al final es una compañía, el año pasado decíamos que nosotros llamaron un conjunto de microbusiness, un poco como en la teoría de carteras, muy diversificados en clientes y algo diversificados en producto, pero siempre en el mismo sector, en el sector de los probióticos y tenemos también la tecnología de medicina de prescripción que sería el Neurofarmagen, ¿vale? Pero donde realmente la compañía está creciendo y está desarrollando un negocio, pues un poco más, pues con muchas, con muy buenas perspectivas, es en el ámbito de los probióticos que ahora mismo, pues parece que muchas compañías farmacéuticas quieren lanzar productos de este tipo y esto nos está favoreciendo. ¿Cuál es nuestra estrategia? Estrategia. Nosotros, como os decíamos, hemos hecho una gran expansión en los últimos cuatro años, nos ha costado un montón de dinero invertido en lo que sería comercial, puramente Business Development, pero también es verdad que el año pasado, después de la última ampliación de capital, decidimos que íbamos a buscar los evitas. Entonces la estrategia que hemos seguido es una estrategia orientada a lo que serían los principales mercados y los principales productos, con lo cual Abbiotics tiene cinco productos probióticos y Neurofarmagen que estamos centrando en lo que serían los accesos a mercado y la funcionalidad. Este crecimiento tiene poco riesgo. ¿Por qué? Porque al final tenemos muchos clientes diversificados en muchos países con distintos productos, con lo cual si falla un cliente en un país o falla un producto en un país, no nos va a afectar a lo que serían las ventas. Ahora es un momento donde la compañía, pues sí, está en una fase muy buena, está consolidada, además tiene un plan para duplicar su capacidad de generar negocio, en la cual no tiene que aportar recursos, sino que es un modelo de royalties de licencia y que además nos permite llegar a conseguir determinadas sinergias basado en el tema de la industrialización. Para pensar una cosa, Abbiotics es una empresa totalmente desintegrada, es decir, nosotros hacemos los productos, hacemos las patentes, pero no tenemos fábricas, ¿vale? Pero en el momento cuando nuestro margen es público, nosotros estamos trabajando con un 42% de margen, ¿no? Esto lo veis en las cuentas anuales que publicamos cada año y este margen, cuando tú empiezas a integrar fábricas, evidentemente empieza a aumentar puntos, ¿vale? Nosotros tenemos una estimación de que podríamos llegar hasta el 80% con los márgenes actuales teniendo toda la cadena de valor integrada.